Dos personas quedaron detenidas por supuestamente ser sorprendidos en el momento en que estos aparentemente intentaban hurtar cables subterráneos que se encuentran en la costanera de la ciudad de Encarnación. El personal de esta comisaría realizó un procedimiento referente a la aprehensión de dos personas por tentativa de hurto de cable de tendido eléctrico de la ANDE, como así también incautación de una motocicleta que era utilizada por los mismos. El día de ayer en horas de la madrugada, las 3 de la mañana aproximadamente, recibimos nosotros una llamada telefónica aquí en la oficina de Guardia en donde solicitaban la presencia policial. En este caso había llamado el personal de seguridad abocado al resguardo en la costanera de la playa San José, en donde manifestó que vio a una pareja en actitudes sospechosas, donde en altas horas de la noche los mismos estaban en el lugar teniendo consigo una mochila y se encontraban abiertos los registros donde se conducen estos cables por la parte subterránea. Entonces inmediatamente el personal de esta se hizo presente en el lugar, efectivamente cuando se apersonaron ahí, verificamos que ambas personas estaban ahí y se les consultó el motivo por el cual ellos estaban en ese horario. Lo mismo manifestaron una que otra cosa, entraron en contradicciones y ahí entonces inmediatamente se procedió a verificar y encontramos que los mismos tenían una mochila. Dentro de la mochila había como tres cuchillos, había destornillador, había pinza, inclusive herramientas como que se utilizan para el efecto. Y también se pudo visualizar que había varios registros que estaban abiertos, esos registros son la parte subterránea, inclusive se tomó fotografía del lugar y en una parte notamos que se había cortado una punta y faltaba cortar la otra punta, así sucesivamente iban a intentar hurtar este cable, pero por el motivo de que aún tenían energía eléctrica, nosotros ni siquiera tocábamos también eso. Entonces toda esta situación inmediatamente hicimos el traslado de estas personas, haciéndole ya saber el motivo por el cual le trajimos aquí para verificarle, más también que uno de ellos había manifestado un nombre, un apellido en donde no coincidía, por lo que entonces le trajimos aquí en la comisaría, tratamos de averiguar sus datos, en primer lugar, él se hizo llamar de nombre Alejandro Fleitas González, pero aquel ni siquiera tampoco coincidía porque llamamos al sistema AFIS y no, perdón, llamamos al personal de criminalística con quien le platicó el sistema, o sea, a través del sistema AFIS para tratar de ver los datos del mismo y este no coincidía, no había, vamos a decir, algunos, no había resultado referente a eso. No así, era la mujer que estaba con él, sería la señora Carolina Rojas Peralta, paraguaya mayor de edad. Ambos sí manifestaron ser, manifestaron estar, o sea, que tienen su domicilio en el barrio Pacucoa, ser de esta ciudad, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros pusimos a cargo, a conocimiento al Ministerio Público y automáticamente manifestó, bueno, nos dispuso la fiscalía que los mismos quedaran aquí en la comisaría en libre comunicación, hasta que se han presentado ante esa unidad fiscal, ¿verdad? Para el procedimiento de rigor. Tal es así que, en la mañana, en horas después, ¿verdad?, esta persona, a través de fotos y entre otras cuestiones que nosotros estuvimos recabando, averiguando, pudimos dar, ¿verdad?, con los datos del mismo, ¿verdad? Y ahí sí pudimos ingresar bien también con el sistema AFIS del personal de criminalística y ahí obtuvimos el, vamos a decirle, el dato real de esta persona, ¿verdad?, que se trata del señor Gabriel González González, quien, el mismo, tenía una, vamos a decirle, problema judicial, orden de captura por el supuesto hecho de violencia familiar aquí en la ciudad de Encarnación. Quisimos también nosotros ver si no tenía alguna relación o familiaridad con, digamos, esta denuncia, o este hecho por el cual pensaba con él, con la misma chica y se trata de que no es con esa, su pareja actual, vamos a decirlo. Bueno, en fin, todo esto nosotros pusimos así a través del Ministerio Público, entonces el juzgado expuso la detención de ambas personas, quienes se encuentran privados de su libertad. Aquí se encuentra, vamos a decirle, el varón y la mujer, ya la habíamos llevado hasta la comisaría de mujeres. Ambas personas ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público.